Recuerde el fútbol femenino en TV Cartago Digital. Este domingo, veintitrés de julio, estadio de Puerto Viejo en Talamanca. Termina la primera fase del fútbol de la segunda división femenina de nuestro país. Once de la mañana. Once de la mañana. Once de la mañana. Talamanqueña versus Club Sport Cartaginés. Vívalo, disfrútenlo a través del canal más deportivo de Cartago. TBSD Deportiva.